Se inician los trabajos de construcción de futuras sedes de unidad de salud familiar en varios puntos del departamento de Itapuá. Estamos trabajando desde la Dirección de Atención Primaria en Salud a nivel nacional y regional también. Nosotros hoy en Itapuá tenemos 60 unidades de salud de la familia funcionando. Tenemos proyectada la construcción de 9 nuevas unidades, 4 en encarnación, que algunas de ellas están prácticamente cerrando una situación que es del terreno, de la nivelación del terreno, pero ya se firmó la resolución de que estas 9 nuevas unidades, de las cuales 4 son para encarnación, tienen que tener un periodo de finalización de las obras de 180 días. Así que creemos que a mitad de año ya vamos a tener la construcción completa y el equipamiento y los funcionarios a través de diferentes direcciones. La Dirección de Insumos Estratégicos ya se ha hecho un llamado a licitación para los equipamientos y también aclararle a la ciudadanía, sobre todo a aquellos personales que quieran postularse, van a ser a través de concurso, que van a ser llamados a través del Ministerio de Salud, como todos los funcionarios que son a través de la estrategia. Así que muy contentos porque Encarnación va a tener 4 nuevas unidades de salud de la familia que van a aumentar la cobertura para los barrios como San Isidro, Santa María, Conavi, que son lugares que realmente requieren aumentar o tener un lugar donde la gente pueda acudir. En el Distrito de Encarnación se contará con 4 nuevas unidades de salud en diferentes barrios. Con esto vendrá a descongestionar el Hospital Cabecera de la Capital Departamental de Itapúa.